¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Well Intention. Mi nombre es Aaron Well y hoy día voy a acompañarles, o ustedes me van a acompañar, a poder hacer la comparativa entre la segunda edición y la primera edición de cartas. ¿Por qué le puse ese título al video? Pues sencillo, porque uno de los suscriptores me lo dijo en sus comentarios y me pareció interesante. Si ustedes tienen alguna idea así ingeniosa de ponerle al título del video, pues solamente déjenla y la tendré en cuenta. Por cierto, que estas cartas mucha gente las critica y dicen que son falsas. He visitado el canal de un amigo que se llama Coleccionista Random, que él también chequea cartas de Pokémon originales y no tan originales. Y pues de hecho también hay cartas que a él les gusta, que quizás no son originales, pero a él les gusta. Y entonces yo también quiero dar mi punto de opinión acerca de esto. Pues si más preámbulo, empecemos y les voy contando también algunas cosas. Estas de aquí, como pueden observar, si uso la cajita que hice, el portacarts, si lo uso para guardar mis cards repetidas o las que voy a jugar. Y pues estas son mis repetidas del volumen 1. Las del nuevo volumen. Vamos a hacer esta comparativa. Estas también son mis cards. Y pues estas sí son mis repetidas del volumen 2. Todas estas de acá. Entonces sin más preámbulo vamos a empezar. Vamos a escoger dos cartas al azar y vamos a compararlas a ver en qué se diferencian. ¿Ok? Vamos a compararlo con este ratata de acá. Acá está. Pues bien amigos, acá tenemos a los dos ratatas. Y pues la comparación en tamaño. Las cards son el mismo tamaño. Las dos son del mismo tamaño. Las dos son de tres reyes. Y la calidad no es mala. Ojo. Algunos dicen no, que es una calidad de porquería, que no sirve para nada. No. Realmente no es tan mala. Y les voy a enseñar por qué. ¿Ok? Las plateadas son casi iguales en la primera y en la segunda edición. Por acá debemos tener una... Ajá. Estas son la parte 1 y la parte 2. Y pues hay dos tipos de plateadas. Acá tenemos a Samurrot. Un Samurrot que está bien interesante. Y también tenemos las plateadas normales, que no están en alto relieve. Y para que saqué todas estas cards de acá, pues también para que ustedes puedan ver las diferentes cards que han salido a través de los tiempos. Y vamos a hacer la comparativa para que puedan ver de que estas cards realmente no son tan malas como algunos piensan. Pues tenemos las Pepsi cards. Las Pepsi cards de antaño. Originales. Son originales. Estas te las canjeabas en Pepsi. Y pues son del mismo tamaño. Tienen el mismo tamaño. Como pueden observar. Y lo que sí, las Pepsi cards eran un poquito más gruesas que estas. Un poquito, ligeramente un poquito más gruesas. Ligeramente. Son casi como estas de aquí. Casi, casi de este grosor de acá. Porque las doradas son más gruesas que las normales. En esto de Pokémon GO. Pero estas de aquí eran siempre más gruesas. Vamos a seguir haciendo la comparativa con estas de aquí. Tenemos también estas cards que también son originales de Garfield. El tamaño. A ver, vamos a ver el tamaño. El tamaño es el mismo. Son cards originales. Y pues, acá tengo algunos otros modelos que están muy chéveres. De hecho, si quieren que hagan comparativa. O que hagan un review de todas mis cards que tengo toda mi colección. Pues pueden dejar en los comentarios. Y pues, no está tan mal. En verdad, la calidad es muy muy parecida. La diferencia es que estas cards de Garfield. Pues en la parte de atrás era de un papel más áspero. Pero, en cambio, estas son también un poco brillo. Tengo acá unas otras de Digimon. Bueno, estas venían con el papel higiénico. Y son más pequeñas. Y pues, sí. Bueno, tenían la licencia. Son originales. Pero, acá pueden ver la licencia abajo. Pero no me convencían. No me convencían mucho. Ahora, también tenemos... Estas de acá, de Dragon Ball. Que también son bien parecidas a las de Garfield. Porque la parte de atrás es como cartulina simple, ¿no? No es como esta que es... Este brillo quizás le protege un poquito más. ¿No? Pero yo siempre cuido mis cosas. Estas cosas salieron hace mucho tiempo. Y para terminar con esta comparativa. Tengo una card que también es original. De las Powerpuff Girls. Está muy, pero muy... Chévere. Para que vean todas las cosas que colecciono. Y pues, todo esto es porque me inspira a mí a dibujar. Entonces, esta comparativa es para que ustedes puedan ver. De que realmente estas cards no son tan malas, ¿no? De hecho, sirven como referencia para... A mí me gustan, como lo digo, mil veces. Valga la redundancia. Para poder dibujar. Estas son mis repetidas. Todas estas. Y aquí tengo un Lucario repetido. Un Lugia. Un Piplop. Un Yolty. Bueno, tengo demasiadas repetidas. Y estoy pensando hacerla porque quedará muy, pero muy, pero muy pronto. Estoy viendo si en alguna municipalidad me dan permiso. Para no solo hacer una porque quedará, sino también hacer un pequeño... Pequeño aquí en... Las cards negras. Por cierto, las cards negras son un poco difíciles de encontrar. No son tan fáciles. O sea... La verdad que entre las cards plateadas y las negras, por ahí van de dificultad para poder encontrar las normales. Y las troqueladas también no son tan fáciles de encontrar. Así que si quieren algún consejo, pues... No cambien una de alto relieve por una normal, ¿no? Este Zoroark está excelente. Yo recuerdo que de niño también con mi hermano lo que hacíamos era... Hacer así, este... Pokémons nosotros mismos, ¿no? Saludo para mi hermano Ezra, que está viendo este video seguro. Él, por cierto, hace la música. Muchas de las canciones que pongo de fondo, él las hace. Y nos encanta hacer... Hacer música, pues, ¿no? Dratini, Chikorita, Tyron, Rayquaza. Este Rayquaza también está muy... Muy imponente, ¿no? Muy imponente, muy... Muy como que... Ah, te voy a destruir. No te metas conmigo ni con mis amigos. Una cosa así, ¿no? Y pues, amigos, este... Para mis amigos haters, también un saludo. Muchos no les gusta. Dicen, no. Si vas a abrir cartas, abre cartas originales. Y pues sí, si voy a abrir originales, muy pronto también voy a abrir originales. Y voy a abrir no originales, y chinas, y japonesas, y de España. Y de todos los lugares que pueda abrir. Espero que les haya gustado estas cartas. Y si ya saben, si quieren un review de mis cartas antiguas, pues... Eh... Solo tienen que dejar en los comentarios. Así que antes de irnos, antes de despedirnos, quiero mandar un saludo a Richard Best. También a Miguel Rolando Salas. A Diego Iparraguirre. A Estefano. Alexander. A Karen Kuchani. Quiroz. También un saludo a... Yatsiri Porras. Y Matías Mananí. Ah, y Giseph Falcón, claro, no me podía olvidar. Entonces, todos ellos han sido saludados y bendecidos por Aaron Will. Y ya saben que si quieren algún saludo en especial, solamente tienen que dejarlo en algún post de la página de Facebook. Si no me sigues en Facebook, pues, ¿qué estás esperando? O si no, también en algún comentario del Instagram. Búsquenme solo como Wellintention en cualquiera de mis redes sociales y me van a encontrar. Así que eso es todo por el día de hoy, amigos. Nos vemos más tarde. Hasta pronto. Chau.